El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia Un espacio para la difusión de la cultura democrática Hola, ¿qué tal? Le saludo con el gusto de siempre en esta que es la emisión número 697. Ya 697 emisiones de Diálogos por la Democracia. Esta es para el sábado, este sábado 27 de noviembre. Le agradezco mucho el favor de su compañía y le hago llegar un afectuoso saludo de parte de todos, todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Hoy tengo el gusto nuevamente de compartir la mesa de Diálogos por la Democracia con la consejera presidenta de la Comisión de Organización Electoral del IETAM, la licenciada Italia Araceli García López, a quien agradezco mucho el que nos haya aceptado la invitación y que nos acompañe en esta ocasión en este programa. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy bien, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias por brindarnos este espacio para comunicar a tu público todo lo que estamos haciendo aquí en el Instituto Electoral de Tamaulipas por parte del área de organización y pues bueno, un placer acompañarte en este programa. Gracias que aceptó la invitación porque sé que trae mucho trabajo. Uno de ellos, muy, muy importante, incluso que inició desde antes de que diera inicio formalmente el proceso electoral 2021-2022 es la integración, el procedimiento o el proceso de integración de consejos electorales digitales o de estos que se llaman formalmente en el Instituto Electoral de Tamaulipas, órganos desconcentrados. Llegamos finalmente a la última etapa, licenciada. Llegamos a la última etapa de este procedimiento de integración de consejos electorales digitales, etapa que nosotros conocimos o conocemos como la etapa de entrevistas. Yo quisiera precisamente para darle continuidad al ejercicio que este programa lo dedicáramos precisamente a ese tema y que nos platicara desde cuándo empezaron con las entrevistas, cuáles fueron las sedes, quiénes participaron, cómo se llevó a cabo todo esto. Sí, muchísimas gracias. Pues primeramente no debemos olvidar que la integración de los consejos distritales son por ciudadanos, son un órgano ciudadanizado. ¿Esto qué implica? Que nosotros tenemos que seguir un proceso de selección tal como lo marca en la ley y pues nosotros como instituto implementamos varios filtros. El primero de ellos, pues un examen. Todos los ciudadanos y ciudadanas están convocados. Todos pueden participar, se analizan sus requisitos. Eso ya se hizo en las primeras etapas que empezamos por allá desde agosto ya formalmente a analizar los requisitos. Y pues bien, al final de cuentas, después de todo este proceso, pues llegamos a la etapa de entrevistas que ya es el contacto directo que tienen los aspirantes con nosotros los consejeros. En esa etapa a nosotros nos permite conocer un poco más de sus habilidades, de las fortalezas de cada uno de los aspirantes. Y así nosotros tomar una decisión para la integración de los consejos distritales. No debemos olvidar que por la reforma reciente a nivel local, pues solamente para esta elección de gobernador vamos a instalar consejos distritales, lo que nos conlleva hacer un esfuerzo mayor porque, bueno, no estarán como en otras ocasiones los consejos municipales que apoyaban en las actividades de toda esta etapa de preparación de la elección. Entonces, desde el 15 de noviembre, los consejeros iniciamos con la etapa de entrevistas. Armamos varios equipos, hicimos tres grupos. De esos tres grupos, se componen por tres vinas. La primera de ellas me tocó como grupo uno con el consejero Elisio García y una servidora. El grupo dos lo integró la consejera Debra González Díaz y la consejera Mayra Lugo. Y el tercer vina está integrada por el consejero Jerónimo Rivera y la consejera Marcia Laura. Y ahí, en algunos distritos, a cada uno de nosotros nos tocó entrevistar con el consejero presidente que, muy amable, aceptó en participar en esta actividad. Y, pues, es, repito, esa actividad que nos permite a nosotros tener este acercamiento con los aspirantes. Debemos también hacer notar que el contexto de pandemias que aún vivimos, pues, dificulta esa interacción. Anteriormente, nosotros, como consejeros, nos viajábamos a las sedes para, pues, estar de manera presencial llevando a cabo estas entrevistas. Sin embargo, precisamente, aplicando el protocolo de atención por la pandemia, pues, solamente destinamos grupos reducidos para ir a sedes como lo fue en Madero, lo fue en Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria, El Mante. Y, bueno, fueron colaboradores en un grupo muy reducido donde prestaron todas las atenciones para que los aspirantes tuvieran a bien a realizar su entrevista en las mejores condiciones, salvaguardando, por supuesto, en todo momento, la salud de todos los participantes. Entonces, gratamente vimos caras conocidas, digo gratamente porque después de un proceso electoral, pues, generalmente los ciudadanos quedan cansados, quedan a veces renuentes en seguir participando. Y, pues, no, al contrario, ya vienen los aspirantes, los que ya han tenido experiencia fortalecidos, entusiastas para participar de nueva cuenta con nosotros. Pero también nos tocó entrevistar a ciudadanos y ciudadanas que es su primera vez que participan en este proceso de selección, que no han tenido con nosotros ninguna vinculación en algún otro proceso. Otros que en su momento ya participaron como capacitadores. Pero, pues, también es grato ver que la participación ciudadana está fluyendo, que se están interesando por lo que hacemos, por los temas que vemos. Y, pues, bueno, también es una etapa que nos permite hacer, de cierta manera, una reflexión donde encontramos muchas áreas de oportunidades. Entre ellas, creo que debemos de llegar a la mayor parte de la ciudadanía para informarles, no solamente qué hacemos nosotros como institutos, sino también las funciones y facultades que debe de desempeñar un consejero distrital o, en este caso, y, pues, bueno, también en su momento un consejero municipal para que, pues, para que maximicen el grado de responsabilidad que tenemos y que para nosotros es muy importante su participación y de que se valore en realidad el trabajo que se está gestando desde oficinas centrales, pero que al final de cuentas ellos son los que aplican y lo que en su comunidad dan a conocer, ¿verdad?, de primera mano, de primera línea. Entonces, yo creo que ha sido una experiencia muy exitosa. Aseguramos la integración de nuestros 22 consejos distritales. Están llamados a participar como propietarios 110 consejeros, 110 suplentes y, bueno, el resto participará como una lista de reserva. En total asistieron ya a la etapa de entrevistas 303 aspirantes, ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 220 van a ser consejeros propietarios y suplentes. Eso nos quedaría alrededor de una lista de reserva de 183 personas. Sí aclarando que es dependiendo en el distrito. Algunos van a tener dos personas de lista de reserva, otros a lo mejor si nos alcanza para cuatro. Es dependiendo la situación de cada distrito. ¿Qué es lo importante decirle también a los ciudadanos? Si quedan como suplentes, en verdad, no queremos que se sientan desplazados. Al contrario, queremos que en verdad también asuman ese compromiso. Porque ya por experiencias anteriores, pues bueno, a veces desafortunadamente por cuestiones de enfermedad o por cuestiones particulares de cada ciudadano y ciudadana, pues nos renuncian en pleno desarrollo de sus actividades, ¿verdad? Y es ahí donde, pues los llamamos a los suplentes que tienen que estar al pendiente para poder incorporarse de manera activa a los trabajos. No es nada sencillo porque, pues retomar trabajos ya iniciados, pues conlleva a cierta cuestión de complejidad. Pero tengan plena seguridad de que desde aquí, desde oficinas centrales, pues estamos muy al pendiente y dando seguimiento a cada una de las actividades de nuestros consejeros y consejeras. Estoy, estoy, estamos ahora platicando con la consejera, presidenta de la Comisión de Organización y Logística Electoral de ELIETAM, la licenciada Italia Araceli García López, que nos está comentando sobre los trabajos que realizaron a propósito de este ejercicio de entrevistas para la integración o para la determinación ya de consejeras y consejeros distritales. Efectivamente, de todo esto que nos ha comentado, observamos varias cosas que, bueno, aunque puedan considerarse repetitivas, me parece a mí que es importante señalar o enfatizar para que usted que nos está viendo a través de las redes o usted que nos está escuchando a través del sistema estatal Radio Tamaulipas, esté enterado sobre, o enterada sobre las actividades o las acciones que realiza el ELIETAM para esta integración de consejos distritales. Se tomaron en estas, en este contexto de la pandemia, se tomaron, nos decía, las precauciones debidas. Entiendo, de acuerdo a lo que nos acaba de platicar, que se realizaron incluso, bueno, los consejeros, las consejeras y los consejeros fueron a algunas de las sedes a realizar estas entrevistas. Platíqueme el detalle. Es decir, si nos dijo muy rápidamente que las sedes recibían muy poquita gente, precisamente para cuidar. Platíqueme de cómo se establecieron estos horarios, de si hubo, vaya, este, problemas en cuanto al encuentro de horarios o todo se realizó adecuadamente. Platíqueme el detalle de estos asuntos. Sí, claro que sí. Precisamente a principios de este mes, la Comisión de Organización Electoral emitió el protocolo de atención ante casos sospechosos y conformados de COVID, este, y si no, de verdad, precisamente por la pandemia, bueno, pues tenemos que redoblar este tipo de medidas. Y sí se desplazaron equipos de trabajo de nuestros colaboradores. ¿Qué significa? Personal del instituto, haciendo equipo de dos o tres personas, se desplegaron a las sedes para, este, instalar, pues, el equipo de cómputo, este, que estuviera todo el internet, que estuviera funcionando, que fuese adecuado para prestar todas las facilidades a los aspirantes. Se les citó, se les solicitaba a los aspirantes que estuvieran 20 minutos antes. Se les hizo un horario, cada uno se publicaron, de hecho, las listas por nuestra página de internet y a varios de ellos, bueno, se les mandó el correo donde se les avisaba el día y la hora en que tenían que presentarse para la entrevista. Nosotros, como consejeros, estuvimos, este, aquí en el instituto, este, llevando a cabo esta actividad de manera remota con parte del equipo de organización. Y, pues, básicamente, reforzando las medidas del uso permanente del cubrebocas, del lavado de manos, de la distancia, entre cada participante o aspirante, se atendía el protocolo de limpieza, de sanitización de todo el área. Este, también se dejaba que, pues, bueno, fuera un espacio adecuado para que el aspirante estuviera. Generalmente, en ellos, pues, estaban en un área donde solamente ellos estaban, este, hablando y enfrente tenían el monitor. Y, además, ese protocolo nos permitía de que si algún aspirante llegaba con algún síntoma o con fiebre, con tos o con gripa, bueno, el filtro que la persona que estaba en la entrada, pues, lo notificara y se le agendaba esa cita, ya sea para caso, para ese mismo día más tarde o en otro momento. Y para los que en su momento tuvieran algún inconveniente o hubiesen ya salido positivos de COVID, pues, bueno, se manejaba también que nos mandaran un correo electrónico o nos avisaran para nosotros, este, agendarlos en esas entrevistas y que desde su domicilio, este, pudieran llevar a cabo esta actividad. Lo importante era, pues, garantizar la participación de cada uno de las ciudadanas y ciudadanos en este proceso de selección. Entonces, básicamente, se aplicó el protocolo, no tuvimos mayores problemas. Sí, por ahí en el norte hubo lluvia y viento y por un momento, este, se fue la luz, este, pero bueno, este, se, afortunadamente, no hubo mayor problema. Nos atrasamos a lo mejor 20 minutos, media hora, pero bueno, es parte de llevar una agenda tan apretada porque, pues, sí, evidentemente, los horarios iniciaban desde las 9 de la mañana, a veces concluían hasta las 6 de la tarde de manera oficial, pero, pues, a veces, sí nos colgábamos un poquito en el tiempo por las entrevistas y terminábamos un poquito más tarde. Otros días para las 3 de la tarde ya habíamos terminado de entrevistar a los que estaban agendados para ese día. Cabe precisar de que, pues, muchos de los aspirantes se trasladaban. Bueno, aquí, por ejemplo, los del Distrito 13, que están aspirando al Distrito 13 de San Fernando, acudieron aquí a Ciudad Victoria a tomar su entrevista. Por aquí nos tocó verlos pasar, los veíamos en pantalla, pero, bueno, también aquí los observábamos. Y, pues, todo esto, todo su esfuerzo, pues, básicamente fue para salvaguardar la salud y, pues, bueno, acostumbrarnos a trabajar de esta manera porque, pues, la pandemia sigue y es muy importante que todos y todas nos sigamos cuidando para sacar adelante, pues, sí, todos los trabajos, pero, pues, también sacar adelante a nuestras familias, ¿verdad? Entonces, es una recomendación que siempre y en todo momento se les hace tanto a nuestros colaboradores como, en este caso, a los aspirantes que acudieron a esta actividad. Muy bien. Ella es la consejera Italia, Celia García López, presidenta de la Comisión de Organización Electoral de ELIETAM. Nos está platicando sobre los trabajos realizados a propósito de la entrevista o de las entrevistas que se les hicieron a los aspirantes, a consejeros o consejeras electorales distritales. Sé que los testimonios o que las entrevistas como testimonio, como documento, se resguardan por parte del ELIETAM. Bueno, no sé si se tenga acceso a esas entrevistas, pero independientemente de ello, yo quisiera que nos platicara un poco cómo se desarrolla la entrevista, más o menos cuáles son los temas, qué se les pregunta, cómo sintieron ustedes como consejeras, consejeros, a los aspirantes, se encontraban nerviosos, dado la experiencia que ya tenían, se encontraban muy tranquilos. Platíqueme el detalle de esas cosas. Sí, pues generalmente la entrevista constaba de 20 minutos y como éramos dos consejeros quienes estábamos dirigiendo, pues nos repartíamos entre 8 y 10 minutos para llevar a cabo la entrevista. Es diferente cuando un aspirante ya ha sido consejero electoral o secretario técnico o que tuviera algún tipo de participación ya con nosotros en procesos anteriores. Entonces, pues nuestra área de organización electoral pues hace una labor de investigación y nos dota de todos los elementos para preguntar desde lo que salió bien hasta las áreas de oportunidad que se les presentaron y pues evidentemente a veces por ahí sí se nos ponen nerviosos, pero bueno, es parte de crecer y de conocer esta función electoral y cada proceso es diferente. Entonces, les hacemos preguntas de cómo superaron esos retos, qué se les presentaron, cuáles son las áreas de oportunidad, qué mejorarían. También para nosotros es muy importante saber cómo es la comunicación entre nuestros órganos desconcentrados de oficinas centrales porque pues desafortunadamente los consejeros no podemos estar en todos los consejos como quisiéramos, pero tenemos áreas que atienden dependiendo del tema cada uno de sus dudas y sus peticiones. Entonces, también ese enfoque le dimos. Los que no tenían ninguna experiencia en materia electoral, bueno, se los cuestionó qué era lo que esperaban, por qué ahora el interés y pues esto de las redes sociales, pues la mayoría de ellos acudió precisamente porque vieron nuestra convocatoria en redes sociales y les nació esa intención de conocer cómo trabajábamos y ver esta experiencia democrática desde un órgano desconcentrado, desde un órgano autónomo. Nosotros pues tenemos el compromiso de equilibrar estos consejos, no olvidemos que es una elección a gobernador, todas las elecciones son importantes, pero pues bueno, esta la seguimos desarrollando y preparando en un ambiente de pandemia donde pues todo lo estamos llevando o ya nos estamos acostumbrando a tener el uso de las tecnologías y también debemos de ser muy cuidadosos, también conocer qué tanto ellos pueden trabajar bajo presión porque conforme va avanzando el proceso electoral, pues los tiempos se acortan, es también cómo ellos resuelven, conocer de qué manera resuelven los problemas que se les presentan en cada momento, su rápida respuesta y nosotros bueno, tenemos que equilibrar ese consejo tratando de unir a un grupo que a veces entre ellos no se conocen, en ocasiones si tienen algún, ya trabajaron juntos o si viven en la misma ciudad, pues bueno, tienen algo, se conocen, pero en otras ocasiones son cinco desconocidos que apenas van a interactuar para un trabajo en común. Entonces todo eso ya nos toca a nosotros como consejeros equilibrarlo, tenemos que buscar sí experiencia, también este juventud, también este compromiso y muy importante, disponibilidad porque si bien es cierto no se les exige que renuncien a su trabajo, pues sí se les pregunta, ¿verdad? ¿qué tipo de trabajo realizan y si ese les va a permitir atender las tareas? Porque insisto, conforme nos acercamos a la jornada y después de la jornada, pues es lo que, las actividades más pesadas, o sea, donde son muchísimas horas que tienen que estar al pendiente, los otros meses también, pero bueno, se pueden organizar, puede haber ahí un margen de horario, acá sí a veces, pues son más de 48 horas las que tienen que estar constantes en el consejo y pues es importante que esté todo el colegiado, ¿verdad? Entonces también esa es una de las situaciones en las que hacemos mucho hincapié y que les pedimos que sea sincero, ya retroalimentamos sobre las obligaciones, las atribuciones y las facultades que tienen y el compromiso que no solamente adoptan con nosotros como institución autónoma, sino también el compromiso que tienen ya con la ciudadanía porque si bien es cierto son órganos ciudadanos son los que van a vigilar en su distrito cómo se está llevando a cabo este proceso electoral, cómo se está desarrollando la jornada y al final de cuentas nos van a dar cuenta de los cómputos, vaya la redundancia. Entonces es importante también que ellos den esa certeza, esa seguridad a sus vecinos, a los ciudadanos cercanos de que se está trabajando y que las cosas se están haciendo en cumplimiento a los principios rectores y como debe de ser, o sea, que estamos vigilando y que estamos trabajando para asegurar el voto ciudadano. Muy bien. Le comento a usted que nos está escuchando o que nos está viendo, si este tema le interesa, usted puede acudir al portal del Yetam, vaya al portal del Yetam, busque allí sala de prensa, está en los primeros micrositios que se señalan en el portal, sala de prensa, vaya usted a series de radio y ahí va a encontrar este y todos los programas que hasta ahorita el Yetam ha producido para usted. Consejera, Italia, Araceli, García López, se me está terminando el tiempo, me están ya indicando sobre la conclusión del programa, pero yo no me quiero ir sin preguntarle, ¿qué sigue? Ya tenemos a estos 220 ciudadanas, ciudadanos, ya tenemos vaya, estas entrevistas, ya hemos hecho análisis, ¿qué sigue ahora? Sí, pues ya se está trabajando en el dictamen y en el acuerdo para hacer la designación correspondiente, la intención es que los primeros días de diciembre pase y transite este dictamen por comisión, ahorita estamos en la etapa de conciliar los consejeros, las integraciones y posteriormente de que tenga bien la comisión aprobar este dictamen, estas designaciones se someterá al consejo general donde también estaremos pendientes de cualquier observación y se votará, tenemos todo el mes de diciembre para nosotros como colegiado hacer la designación, sin embargo nuestra planeación está para que lo hagamos a mediados de diciembre más tardar para ya terminar el año ya con nombramientos de consejeras y consejeros electorales, posteriormente ya que estén designados los presidentes nos pondremos en contacto con ellos para ver la cuestión de los inmuebles, las rentas, algunos ya los tenemos vistos, otros tenemos que trabajar porque recordamos que tenemos que buscar espacios suficientes para todas las actividades que se van a llevar a cabo y en febrero, la primera semana de febrero se instalan nuestros consejos, entonces ya estamos en la planeación trabajando en ello, esperemos que todavía estemos en un buen semáforo para poder mandar llamar a los presidentes y que tomen protesta a la brevedad y ya ellos a su vez cuando se instale el consejo tomarán protesta a los consejeros propietarios. le resta todavía mucho trabajo respecto a la integración de estos consejos distritales electorales para la elección del próximo 6 de junio del 2022. Consejera, se me terminó el tiempo, algo más que decir usted, ¿qué agregar? Darles que ya pueden votar estando desde allá, pueden acudir al consulado, si su situación migratoria no está totalmente arreglada, no hay ningún problema, de todas formas pueden contactar y hacer el trámite para votar desde allá, yo creo que es una gran oportunidad, necesitamos que les avisen a sus papás, tíos, hermanos, hijos que radican en el extranjero, que son tamaulipecos y que pueden participar activamente desde allá, dependiendo de la modalidad que escojan, ya sea voto postar o por internet, hay que aprovechar la tecnología, es el primer ejercicio que vamos a tener en Tamaulipas y queremos que nos vaya muy bien y tener muchos tamaulipecos en el extranjero que participen activamente en este proceso electoral. Muy bien, muy bien, gracias, gracias por este aviso que es importante, de allí que yo siempre le he comentado a nuestra audiencia, a nuestros radioescuchas, o a quienes nos siguen en redes o en el portal del DETAM, sobre la importancia que tiene visitar el portal del DETAM, porque como lo ha dicho ya la consejera, ahí van a encontrar la convocatoria para observadores electorales, también van a encontrar toda la información detallada sobre el voto de los tamaulipecos, de las tamaulipecas en el extranjero y de muchas otras actividades, por ejemplo, que la convocatoria para candidaturas independientes sigue abierta, los aspirantes a candidaturas independientes pueden visitar el portal del DETAM y pueden allí obtener la documentación que se requiere y empezar con el procedimiento de registro como aspirante a una candidatura independiente para este proceso electoral y participar por la gobernatura de Tamaulipas. También, antes de irnos, discúlpeme consejera, le recuerdo que hemos ya iniciado con los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres. Ojalá y usted siga ahí en las redes sociales del DETAM cápsulas que contienen mensajes que la consejera Italia Araceli García López nos ofrece por allí así como todas las consejeras y todos los consejeros a propósito de estos 16 días de activismo. Cápsulas, mensajes que también podrá usted encontrar en el portal del DETAM. Pues le agradezco mucho, consejera. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto estar y pues síganos en redes sociales y en nuestra página oficial para estar al tanto de todas las actividades del Instituto. Muchas gracias, consejera. A usted que nos escucha a través del sistema estatal Radio Tamaulipas o que nos sigue a través de las redes de la página de Facebook o del canal de YouTube o en el portal del DETAM, le agradezco mucho el favor de su atención y le recuerdo que la próxima semana estaremos aquí de nueva cuenta en otro diálogo por la democracia. Hasta entonces. El DETAM presentó Diálogos por la democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas. y le recuerdo de la cultura Y le recuerdo